Entre los concejales que hemos estado presentes y también a través de varias mesas de trabajo hemos podido establecer y también diferenciar que hoy la empresa se encuentra en un estado calamitoso. Es decir, el municipio de Santa Isabel y a través de todos los municipios que forman parte del directorio estamos haciendo que esta empresa cada vez decaiga aún más de lo que ya está. Ahora, hemos visitado el centro de gestión del relleno sanitario, la cual es muy preocupante y como parte del cantón Santa Isabel es necesario levantar la voz, puesto que se apresta a una contaminación y sobre todo a los niveles que superan dentro de las celdas que está en el relleno sanitario. Y a través de esto quiero mencionar que la empresa tiene una deuda de 638 mil 735 dólares. Sabemos bien que una empresa no se puede sostener con esta deuda. El GAT de San Fernando adeuda una cantidad de 61 mil 233 con 23 centavos. El GAT de Navón adeuda 109 mil 743 con 36 centavos. El GAT de Girón 263 mil 859 con 97 centavos. Y el GAT de Santa Isabel está deudando 203 mil 898 con 86 centavos. Como ustedes pueden apreciar, una empresa no se puede sostener de esta forma. Y decidimos hacer esta rueda de prensa en el cantón Girón, puesto que se encuentran aquí las instalaciones del presidente de la mancomunidad, la cual ha demostrado incapacidad al momento de dirigir la empresa, porque hasta el momento no ha desembolsado un solo centavo para la empresa que nos pertenece como mancomunidad. Debo referirme que esta incapacidad ha venido sosteniéndose a través de discursos y sobre todo de ofrecimientos que hasta el momento no han sido o no han dado lugar. Anteriormente en una reunión en este mismo espacio, en esta misma empresa, hemos tenido el ofrecimiento del señor presidente, en este caso al alcalde de Girón, en que nos iba a invitar a una mesa de trabajo para saber y conocer el estado de la consultoría, de la reingeniería, de la cual no se ha dado. Nos invitó a una sesión del directorio que tampoco se dio. Asimismo, estos ofrecimientos han venido de la mano, puesto que nuestra empresa, y de la cual, como recalco siempre, nosotros siempre tenemos la preocupación al ser esta empresa ubicada en nuestro cantón. De acuerdo al artículo 5 de la constitución misma de la empresa, señala que tenemos como puntos principales lo que es el barrido, la recolección, el transporte, el tratamiento y el destino final. En este caso hemos visto como concejales y como nuestras funciones así lo determinan, como fiscalizadores, que en el punto del relleno sanitario, lo que es el tratamiento mismo de los residuos sólidos, estamos fallando. En este caso hago un llamado muy puntual al señor gerente y al señor presidente también, que dirija las políticas públicas necesarias para ir corrigiendo estos temas. De la visita realizada en el relleno sanitario como tal con los demás concejales del GAD Santa Isabel y la compañera concejal de aquí de Girón, palpamos que realmente no se está dando un tratamiento y el destino final de los residuos es bastante lamentable. Los compañeros que trabajan en el relleno sanitario realmente están expuestos a muchas posibles enfermedades que puedan contraer, porque el caso es difícil. Y lo que decíamos para el resto de compañeros de concejales, deberían tener en cuenta que no únicamente es que nuestros cantones y nuestras cabeceras parroquiales estén limpias, barridas y recolectadas la basura. Lo más grave y preocupante es el destino final que se les está dando. En este caso también de igual manera voy a llamar al señor presidente de la mancomunidad, él como representante en este caso de la empresa, para que solicite del señor gerente lo que es el plan de acción. Así lo señala la ordenanza de creación misma de la EMAI, que el señor gerente tiene que presentar el plan de acción. También en la recolección de los desechos biopeligrosos, que han sido para nosotros motivo de preocupación, puesto que esto se debe contar con una licencia ambiental, se debe contar con un mecanismo de recolección eficiente, y sobre todo pues decir a la ciudadanía que nosotros siempre estamos pendientes, sobre todo preocupados, de que nuestros trabajadores tengan las prendas de protección seguras para hacer este recorrido, y sobre todo la recolección de estos desechos. Así mismo quiero dejar claro que durante todo este año, más de un año de gestión que ya estamos, todavía no se cuenta con una administración eficiente. Tengamos conocimiento también que hoy estamos con el tercer gerente de la empresa mancomunada, de la cual está ahorita un mes todavía en funciones, y que muy pronto dejará de ser un desconocido de la información, y que podrá actuar de manera eficiente para dar los resultados que la mancomunidad necesita. Complicada la situación de la empresa EMAIC, aquí los municipios que son parte de la mancomunidad, tienen una misión importantísima, como es el de igualarse en las cuotas para que la empresa tenga liquidez. No es posible que no se haya hecho ningún aporte de algunos municipios desde el inicio de la administración, sino solamente se esté esperando que los ciudadanos en las planillas de la empresa eléctrica paguen la tarifa que corresponde por la recolección de la basura. Es decir, que la empresa hasta el momento está subsistiendo a base de los aportes que realizan los ciudadanos. Sin embargo, los municipios tienen la tarea importante de hacer este aporte. Nosotros como concejales hemos solicitado el día de hoy información respecto del funcionamiento de los estados financieros de la empresa, respecto de las rutas de recolección, porque también hemos tenido muchas quejas de algunos ciudadanos que en los días que se tiene previsto para la recolección, los recolectores no llegan, y eso hace de que la basura esté dispersa en la calle, como nosotros hemos podido constatar muchas veces, como es el caso de la vía Girón-Pasaje, en el sector de Lentag, hasta la unión que tenemos basura por todo lado, y la recolección no se hace en el debido momento. También hemos solicitado información respecto de la consultoría que se está realizando. Esto con la finalidad de, como concejales, poder realizar una fiscalización del funcionamiento de esta empresa. Y nuestro compromiso es seguir velando por los intereses de todos los ciudadanos de la mancomunidad, en este caso, que representa la empresa EMAIC. Algunos días, la misma empresa, a través de redes sociales, promocionaba incluso la recolección en diferentes camionetas, de lo cual para nosotros sí es vergonzoso, puesto que tenemos y disponemos de vehículos recolectores, pero que lastimosamente también están en acefalía. Es decir, tenemos un mecánico que cobra un sueldo de 1.600 dólares y que no hace su trabajo. Sabemos también que, como su posesionamiento era de manera ilegal, hoy, bueno, anteriormente con el ingeniero Padilla, también había renunciado a este personaje. Sin embargo, queremos dejar claro que Santa Isabel y los cantones que pertenecen a la mancomunidad necesitamos una recolección eficiente y que, sobre todo, se protejan a los trabajadores. Que también debería estar inmiscuido dentro de esta problemática que está viviendo, lamentablemente, la mancomunidad. El vecino cantón de San Fernando. Es decir, no es desconocido que existe un quinto cantón también que ellos están tributando por sus servicios. Alrededor de 50 dólares por tonelada. Pero eso nosotros, haciendo un análisis, verdaderamente deberían asumir con deberes y obligaciones cómo en inicio se presentó esta necesidad de los cuatro cantones. El quinto cantón al que se refería el señor concejal Alcides Ochoa se trata del cantón Pucará, puesto que nosotros estamos recibiendo como mancomunidad los desechos de este cantón, al cual también apreciamos y respetamos bastante. Sin embargo, ellos están dejando los desechos, en este caso, a través de un convenio solamente. Y lo que necesitamos, que como concejales también hemos analizado la intervención de ellos, y nosotros estamos solicitando que se analice esta participación. Si no forman parte de la mancomunidad, no estaríamos dispuestos a recibir solamente los desechos de este quinto cantón. Lo que queremos es que con los cuatro que formamos la mancomunidad se haga una administración eficiente. Si no podemos, con los cuatro cantones, ¿para qué sumar un quinto? En este caso, eso es lo que tenemos que decir hasta el momento. Cualquier situación la estaremos dando a conocer a través de nuestras redes sociales. Y hemos optado por este espacio, debido a que no hay la información necesaria dentro de los consejos municipales. La alcaldesa de Santa Isabel no informa este particular oportunamente, es por ello que lo estamos haciendo. De igual forma, con los demás cantones, Nabón, Girón y San Fernando, que en este momento estamos también haciendo espacio. Y esta lucha que es por todos los cantones mancomunados. Cada gas municipal tiene que priorizar, en este caso, el gasto y el ingreso que nosotros tengamos. Como podemos observar, Girón no ha desembolsado un solo centavo desde la presidencia que en este caso tiene el alcalde de Girón. Santa Isabel ha desembolsado dos ocasiones. Es por ello que tenemos una deuda menor incluso. Y esto no puede ser desconocido para los ojos de la ciudadanía. Lo que queremos es que esta empresa se vuelva sostenible, se vuelva sustentable y sobre todo con responsabilidad manejada por el presidente y los integrantes del directorio. Si bien es cierto, la problemática se viene no de ahora, es desde mucho antes porque no tienen un catastro bien levantado. Si bien es cierto, en el tema de la basura, cobran por 100 metros donde pasa el recolector. Pero ahí, hablo por las parroquias de Cochapata, Nieves, Progreso, Nabón Centro, se cobran en la planilla de luz a lugares que están a más de los 100 metros. Es lamentable ver también que se está cobrando a personas de la tercera edad de los que ya deben estar exonerados de los cobros. Se ha pedido información, como dice la compañera, pero en parte no nos han facilitado la información. Hoy por hoy se está presentando un insisto conjuntamente con los cuatro compañeros de cinco del Cantón Nabón, concejales. Estamos mandando el insisto para que nos den esa información. Hacer un llamado también a los alcaldes de la mancomunidad que paguen lo que se está deudando. Si no, se puede cancelar en su totalidad, pero sí en parte, porque es la única forma de ver nuevamente que el EMAIC crezca. De lo contrario, se está yendo para un abismo de mes a mes, de año a año. En primera instancia, estamos solicitando la información a la EMAIC respecto de eso de los estados financieros para ver si el GAT municipal en el transcurso de estos meses ha hecho algún aporte de la deuda que tiene pendiente. Los compañeros concejales tienen la obligación de fiscalizar, lo podemos hacer de forma independiente, ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, yo estoy en esta lucha con la única finalidad de mejorar el sistema de recolección de los desechos de los cantones que son de la mancomunidad, entre ellos del Cantón Girón.